Durante la entrevista exclusiva que Kiko Matamoros brindó a la revista, lecturas, el colaborador no se quedó con nada por decir. En esta oportunidad, Kiko se despachó a Makoke, la madre de su hija, a quien calificó de «mentirosa» y «cínica». Además, el presentador aseguró que la conductora se ha presentado en un plató para hablar de su propia hija y cobrar 500 míseros euros. Hacía meses que no la nombraba y se le había terminado el chollo, por eso ha sacado a mi hija a pasear. No obstante, Matamoros expresó enojado, que va a respetarla si no se respeta ni a sí misma, manifestó dejando en claro además que no es «soberbio», como dice Makoke. Lo que soy es un imbé, al que ha desplumado. En este contexto, Kiko asegura que tanto su expareja como su hijo vivieron de él durante los últimos 20 años y que lo engañaron al prometerle unos muebles que aún no le devuelven. Asimismo el conductor asegura que tras dos años de separación, no puedo acercarse a sus hijos, si bien él tiene gran culpa, deja en claro que Makoke no favorecía la relación con ellos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!